...es quien está teniente a la pesadilla de la gente que hace una vuelta Ahí están los puestos y la tengo, también los amigos y gente Vamos a ver como dice, es la presencia del foro Y a la gente de la Poco Rojo, vuelta Es Martín Acevedo, servido de Nueva Es un guinete que vamos a tener que volar por los ángeles Nos empujo en esta ocasión